Es un artista que está reconocido a nivel nacional e internacional y también es ejemplo para muchos artistas que han empezado como él, cantando en trenes, en subte, y que es el ejemplo a poder llegar a ser reconocido como es reconocido él a nivel internacional y nacional. Para la gente que no sabe, ¿qué significa? Es darle un reconocimiento a su trayectoria, a que venga a visitar a nuestra ciudad, pero no es nada trascendente como para decir, es un reconocimiento de un artista internacional que elige Bahía Blanca para venir a visitarnos. Se le entrega un recuerdo y en la mayoría de los casos incluso se le entrega material bibliográfico de la ciudad. Sí, exacto. Es lo mismo que se ha hecho con los otros artistas, no hace una semana más o menos se le hizo a Serrat y a Sabina. ¿Esto lo presenta usted y ya tiene que aprobar todo el libro? Exacto. Fue presentado el día de ayer y en la próxima sesión se votará. Pregunta de mujer a mujer. ¿Le gusta la zona? A mí sí. Sí, sí. Me gusta como artista, me gustan las letras que tiene y es una persona que es como nosotros y que pudo llegar a estar en el lugar que está hoy. La luz de enllón del barrio sabe que estoy tan cansada. Me ha visto caminar descalza por la madrugada. Estoy en medio del que soy y del que tú quisieras. Queriendo despertar pensando como no quisiera... ...